hola leo bienvenidos al canal soy emperatriz del girasol muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros y vamos a empezar con su lectura vamos a ver qué es lo que llega para ustedes en este futuro inmediato sé que pueden ver que el formato está diferente pero recuerden leo vamos a estarnos viendo dos veces a la semana así que vamos a utilizar ambos formatos así así que simplemente para también poder cambiar la energía de las lecturas y que surjan mensajes de mucha importancia leo vamos a hacer una cruz celta recuerden por favor no se olviden consultar también su signo ascendente lunar y venus para poder complementar mejor toda la energía si puede que haya más señales más letras nombres etcétera sincronicidades en las otras lecturas que puedan ser importantes para ustedes también así que como les dije vamos a hacer una cruz celta vamos a preguntar cuál es la energía alrededor de ustedes en estos momentos leo si cuál es la energía alrededor de ustedes la primera carta que sale la carta del 10 de copas signos de agua alrededor de ustedes leo cáncer escorpio piscis están tratando ustedes de que todo en su entorno vaya viento en popa así que los ánimos estén calmados que las personas estén felices y leo ustedes son digamos el signo más adivoso si no es el más adivoso uno de los más adivosos del zodíaco que entrega incondicionalmente pero por eso también no hay que dejar que se aprovechen de nosotros leo aquí está en esta carta más que todo nos está hablando del poder manifestar en nuestra vida actual y el poder resolver situaciones familiares y el poder manifestar digamos calma en nuestra vida en un entorno familiar puede ser un entorno amical posiblemente posiblemente sí leo el nombre angélica puede ser importante para alguien acá hay la persona de digamos de alguien nos está hablando aquí de alguien que tiene hijos hijas no pueden ser madres padres solteros o que estén en un matrimonio que esté que no haya estado ocurriendo digamos la mejor energía en el presente de ustedes leo pero la carta del días de copas estamos queriendo atraer armonía paz felicidad el poder compartir buenos momentos el crear recuerdos con las personas a nuestro alrededor ustedes están si es que no están en esta energía leo porque recuerden que estamos viendo el presente si es que nos encuentran en esta energía ya recuerden que van a estar sintiéndose bien el 10 de copas es el sentirnos emocionados el sentirnos motivados el sentirnos felices el sentidos con ganas de hacer mil cosas puede que tal vez algunos lo puedan comparar esta felicidad del 10 de copas es como no como cuando una persona está digamos está tomando unos tragos no está hebrea si está recién empezando a sentir el alcohol entrar en el cuerpo esa no energía como que nos estamos sintiendo mucho mejor como que nos sentimos capaces de todo esa es la energía en la que ustedes van a entrar leo es una energía de cambio es una energía de transformación es una energía de que ustedes van a ser el eje de su familia aquí muchos de ustedes leo son ya el eje de sus familias aquí esta carta del 10 de copas nos habla de que muy posiblemente muchos de ustedes sean los proveedores de sus familias es decir quienes traigan no el dinero a casa luego si están viendo muchas hormigas alrededor de sus casas etcétera en donde se encuentren recuerden que las hormigas nos hablan mucho de abundancia si trabajar muchísimo nos habla de una época digamos donde nos vamos a tener que esforzar tal vez el doble o el triple por conseguir algo que queremos pero que ustedes van a poder conseguirlo permanezcan en esta energía leo en esta energía del 10 de copas en esta energía de sentirnos entusiasmados porque algo bueno va a llegar y hay que creérnoslo eso es la mejor forma de manifestar signos de agua como dije cáncer escorpio piscis vamos a ver leo cuáles son los obstáculos los obstáculos para que esté presente tal vez no se esté dando para muchos siete de espadas hay alguien que no está actuando debidamente con ustedes leo hay alguien que puede estar puede estar usando una máscara aquí nos hablan de una persona que no necesariamente puede tal vez ser signos de aire géminis libre acuario puede tener mucho aire en su carta natal pero leo tenga mucho cuidado la carta del 7 de espadas personalmente la carta del 7 de espadas y la del 5 de espadas para mí son una de las que menos quisiera yo que salga una lectura porque el 7 de espadas nos habla de tener mucho cuidado estar con nuestras antenas super prendidas porque leo aquí ustedes se van a dar cuenta durante estos siguientes días que se le va a caer la máscara a alguien hay alguien aquí que esté evitando que ustedes tengan éxito que ustedes sigan adelante hay alguien particularmente es una persona no necesariamente un hombre puede ser hombre o mujer cualquiera que sea el género leo tómenlo en cuenta por favor puede incluso también esta persona sea menor que ustedes sí pero se siente mucha envidia aquí leo se siente alguien que siempre que ustedes logran algo esta persona tiene el comentario perfecto para bajarnos toda la energía y toda la motivación y esto es justamente el factor del cambio es decir ya no vamos a dejar que esto siga ocurriendo vamos a tomar cartas en el asunto ustedes van a trazar límites saludables leo lo cual es súper importante protejan su energía y sobre todo con este 7 de espadas no cuenten todos sus planes al menos no de momento si tal vez puede que muchos de ustedes digan bueno pero yo no sé quién puede ser esta persona no se me viene nadie a la mente recuerden que estas situaciones estas relaciones tóxicas estas relaciones negativas digamos pueden estar muy bien disfrazadas de un familiar o de una amistad de hace muchos años si podemos tener digamos miembros familiares que puedan ser tóxicos con nosotros claro que sí puede ocurrir lamentablemente para muchas personas les pasa pueden ser hermanos tíos tías abuelos primos incluso madres o padres también sí aquí hay alguien que está interponiéndose en esta felicidad que ustedes están queriendo manifestar ojo este mensaje puede o esta parte cita el mensaje que voy a decir puede que no le resuene a muchos si leo para algunos de ustedes está este 7 de espadas que está cruzado que está nos están mostrando el obstáculo o qué es lo que ustedes necesitan cambiar el 7 de espadas muy bien puede estar representando nuestra mente recuerden que el 7 las espadas mejor dicho nos hablan de pensamientos el número 717 puede ser importante pero podemos ser nosotros mismos nuestro obstáculo si nuestra mente que nos llena de miedos nuestra mente que nos llena digamos de desconfianza muchas veces leo pero recuerden por favor solamente esa parte del mensaje como digo para algunos pueden ser nosotros mismos que nos estemos saboteando si no necesariamente alguien pero eso sería un poco más una energía de un 8 de espadas aquí lo digo porque puede ocurrir también si vamos a ver leo lo que está oculto de ustedes muy bien salieron dos cartas 5 de bastos caballero de bastos leo yo sé que muchos de ustedes puede que no quieran oír esto pero aquí hay una energía intermitente en la vida de ustedes que va a venir a hacer una lucha aquí hay alguien que quiere conversar con ustedes pero creo que esta conversación puede terminar en un conflicto porque ustedes ya saben leo para lo que viene esta persona y no van a tener paciencia de verdad que siento mucha energía de los leos rodando los ojos como siendo por dios yo ya 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 pasé esto ya no quiero volver a tener que lidiar con esta persona y para muchos esto va a ser finalmente el cierre de un capítulo si lo que está oculto lo que nosotros no vemos es justamente esta problemática con esta persona puede ser una persona de signo fuego también aries leo sagitario mucha energía de bastos aquí siento leo que los ánimos han estado digamos por las nubes por así decir y más que todo me refiero a como que han estado muy encendidos los ánimos es posiblemente que muchos hayan estado tal vez enojándose no por las mínimas cosas los mínimos detalles que algunas personas hacían tal vez sin darse cuenta pero leo esta temporada de mercurio retrogrado y esta temporada de eclipse nos está poniendo a prueba y justamente es para poder dejar atrás muchas cosas ustedes van a darse cuenta ustedes van a darse cuenta exactamente porque puede que aquí se repita una energía es decir una energía de alguien que de alguien que solamente viene a la vida de ustedes leo a a malograr el ambiente la energía la armonía vamos a ver cuál es esta energía del pasado 10 de espadas leo ustedes están poniéndole fin a un pasado recuerden a que había mucha energía de espadas aquí está apareciendo desde 10 de espadas el término de un ciclo no ha sido nada fácil lidiar con esto pero ustedes leo están poniéndole fin a una energía el número 10 puede ser importante y el 10 justamente nos habla de cerrar ciclos miren que ya van dos cartas número 10 así hay algunos que pueden estar teniendo muchos muchos muchas gracias muchos problemas para dormir el nombre pablo puede ser importante hay muchos que pueden estar teniendo muchos problemas para dormir o para simplemente para descansar como que duermen van a dormir se despiertan y es como que no hubieran descansado absolutamente nada se siguen sintiendo cansados y leo aquí hay una energía que el universo les está diciendo una y otra vez una y otra vez que hay algo que ustedes tienen que terminar hay algo con lo que ustedes tienen digamos que poner fin particularmente y justamente el pasado por eso está el 10 de espadas para representar la energía del pasado ustedes ya han cerrado esa puerta muchísimos de ustedes han cerrado una puerta y justamente es por eso que sale como primera carta a la carta del 10 de copas porque nos está hablando de esta satisfacción de sentirnos felices nuevamente después de una temporada bastante oscura vamos a ver lo que ustedes están por ver lo que ustedes están por presencia miren leo qué tal qué tal lectura otra carta número 10 la carta del 10 de bastos en este caso estábamos viendo qué es lo que ustedes están por ser testigos de qué es lo que están por presenciar y sale el 10 de bastos el término la culminación de una etapa llena de problemas llena de responsabilidades que tal vez lo superaban leo siento que muchos de ustedes han estado lidiando con una energía de de querer de querer de querer vacaciones tal vez de querer simplemente tener un poquito de paz tener un poquito de estabilidad de calma de tranquilidad de de tener unos días libres de hacer simplemente lo que se nos pegue en gana leo muchos están con una sobrecarga de trabajo si dense un tiempo tome muchísima agua si es que están mucho tiempo de pie si es que está mucho tiempo sentados no levántense haga un poco de ejercicio mueven las piernas etcétera yo siento que muchos pueden estar bastante tensos sin bastante bastante tensos pero nuevamente ustedes están poniéndole fin literalmente fin a un capítulo importante en sus vidas leo a partir de ahora a partir de que este mercurio retrogrado posiblemente se termine porque hay muchas cosas que se van a poner entre comillas digamos en orden y luego de que mercurio retrogrado termine este 25 de abril ustedes se van a dar cuenta que han salido ganando a todo lo que ustedes le han puesto fin a cualquier situación dolorosa pensamientos digamos derrotistas pensamientos con mucha sobrecarga digamos de angustia de pena de duda de desconfianza de no saber hay muchas cosas con las que ustedes han estado leyendo durante estos últimos días leo pero que hayan salido tres cartas número 10 no se está confirmando de que ustedes están por digamos dar un paso en nada en una siguiente dirección en una nueva dirección están literalmente cerrando muchas puertas en estos momentos están abriendo muchos capítulos también y ya no van a dejar que nadie juegue con ustedes vamos a ver una última carta para ver el futuro inmediato para leo por favor muy bien por supuesto leo tenía que aparecer esta energía de aquí la carta de la muerte el arcano mayor número 13 la energía de escorpio que nos habla de cambio transformación la carta de la muerte algo tiene que irse de nuestras vidas si queremos de verdad esta estabilidad este 10 de copas leo tenemos que de verdad hacer cambios drásticos o tenemos al menos que aceptar estas vueltas estos giros que da la vida inesperados buenos malos dolorosos felices justamente es parte de nuestro proceso en la base se está quedando en la carta de la reina de espadas y la carta del 2 de copas detrás de esta máscara leo si detrás de esta de esta digamos sensación de querer ser un poquito más fríos porque tal vez no hemos sufrido digamos en el pasado a pesar de todo eso siento que muchos de ustedes están listos para este 2 de copas están completamente listos para esta conexión así que leo antes de empezar voy a recoger las cartas para que no se muevan todos y vamos a dejar esta carta que fue la que salió el último el cambio la transformación el número 13 alguien puede tener dados de adorno en el auto tome lo si es que en caso les resuena el nombre olivia ecuador puede ser también importante el número 17 así que vamos a ver voy a sacar un mensaje de este oráculo que es el oráculo de las diosas los dioses y guardianes y vamos a ver qué es lo que dice el libro el mensaje es bastante corto sí pero es bastante exacto y detallado así que vamos a ver leo para la energía de ustedes es una carta por favor muy bien la carta que sale dice asclepio medicina sagrada así que vamos a ver qué mensaje tienen sus guías leo de este guardián asclepio muy bien dice medicina sagrada la ayuda a tu salud está por llegar se un médico innovador el mensaje dice el rejuvenecimiento y la sanación llega hoy a tu vida para ofrecerte una dosis de energía positiva para tu bienestar leo justamente estábamos diciendo al comienzo de toda la lectura que ustedes van a sentirse con una muy buena energía durante estos siguientes días van a sentirse motivados dice si estás lidiando con una enfermedad lesión o dolencia asclepio comprende tu lucha y sufrimiento también conoce la ansiedad la depresión y la frustración que pueden ir de la mano de los problemas de salud a largo y corto plazo asclepio te lleva a su jardín santuario repleto de plantas medicinales está aquí para cuidar de ti confía que estás en buenas manos estás a salvo ser dentro de tu cuerpo asclepio fue maestro en la combinación de métodos científicos y holísticos la invocación dice asumo la responsabilidad de mi salud sano mi mente mi espíritu y mi cuerpo así que leo para algunos podría ser tal vez como un llamado de atención de algo que no estemos haciendo bien de no cuidar bien nuestro cuerpo de estar comiendo muchas grasas comiendo muchos azúcares no obviamente toda esa comida es tan rica pero todo en balance leo no les estoy diciendo tampoco no que sean vegetarianos veganos o que solamente coman únicamente cosas orgánicas saludables hay que variar no en los pequeños en la pequeña variedad justamente es el gusto también así que si hay alguna dolencia alguna situación emocional física que puedan estar pasando en estos momentos aquí está el guardián o el dios asclepio si pueden buscar incluso un poquito más de este dios es que les ha interesado saber sobre sanación leo y vamos a ver por último que acaban a salir ya sean números signos o días de la semana que van a ser importantes para ustedes así que vamos a ver para ustedes leo muy bien el número uno puede ser importante el signo de acuario y el número 11 se está repitiendo casi casi el número 1 aquí se fue volando la otra carta el número 8 todo está progresando leo ustedes representan al arcano mayor número 8 y finalmente el día sábado el número 7 puede ser importante también y el signo de género si por último voy a sacar unos cuantos unas cuantas letras muy bien leo aquí está la letra v letra t letra a r letra g letra g letra z también w x letra u letra e y la letra i si es que resuena alguna de esas letras con ustedes tómenlo por favor si es que sea el caso así que leo recuerden no olviden consultar también su signo ascendente lunar y venus para poder complementar mejor la energía de esta lectura si es que les ha resonado como ya saben el mejor apoyo que me pueden dar es darle me gusta al vídeo no se olviden de suscribirse al canal para las nuevas lecturas también y dejar un pequeño comentario en la cajita de abajo se los agradecería mucho leo para aquellos interesados en una lectura privada ya saben sólo a través de mi página web emperatriz del girasol puntocom ahí pueden obtener toda la información si muchísimas gracias a cada uno de ustedes como les digo vamos a estarnos viendo mucho más seguido así que espero la compañía de ustedes aquí en cada lectura que vayamos a hacer leo que tengan un hermoso día tarde noche donde quiera que ustedes se encuentren un abrazo gigante y nos vemos muy pronto